Primero quiero partir agradeciendo la invitación que hace la Biblioteca del Congreso a discutir este proyecto de ley, porque se suma a otras iniciativas que ustedes hacen para reflexionar sobre temas de perspectiva de género, como por ejemplo el libro que lanzaron hace unas semanas atrás sobre las labores legislativa y perspectiva de género. Así que no puedo dejar de felicitar las labores que hace la Biblioteca del Congreso y agradecer este espacio. Sobre el proyecto de ley que se está tramitando en la actualidad de sociedad conyugal, creo que es difícil analizarlo en el fondo, porque este es un proyecto que se presentó en 2011 y desde el año 2013 que la verdad que no ha tenido mayores cambios sustantivos. El gobierno ha anunciado que va a retomar la tramitación de este proyecto de ley y lo que es esperable es que se presente probablemente una indicación sustitutiva que cambie en forma sustantiva el contenido del proyecto de ley. En especial porque está desfasado, son más, yo digo, de 10 años de tramitación donde no han habido cambios sustantivos del proyecto de ley, pero han habido cambios sustantivos sobre tomar conciencia de la importancia de fortalecer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres por labores que ha hecho el propio Congreso Nacional. Pensemos, por ejemplo, las cuotas de género que ha incorporado en el sistema electoral proporcional o la paridad que se incorporó en la Convención Constitucional, en el Comité Experto. Entonces, es razonable esperar que hayan cambios sustantivos y tal vez ahí podemos conversar sobre los criterios que podrían orientar, ojalá, esos cambios sustantivos. Y tomando en consideración también que tramitar este proyecto de ley no es solo un acto de voluntad del gobierno, sino que acá hay una deuda con soñarse. El Estado de Chile se comprometió el año 2007 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a modificar, a tramitar una modificación del régimen de sociedad conyugal, porque a través del reclamo que hizo Sonia Arce ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dio cuenta de que la regulación actual tiene graves deficiencias en cuanto a resguardar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Así que, Karen, tal vez si quieres podemos conversar sobre esas deficiencias que probablemente van a motivar las indicaciones que va a presentar el gobierno prontamente. La figura del régimen patrimonial supletorio tiene una función práctica que es importante, que es asegurar que la forma en que se organiza el patrimonio de la familia no quede en el vacío, sino que en caso de que las parejas nada digan al momento que contraen matrimonio, se sepa siempre que va a haber un régimen que va a regular estas materias. Entonces, estas materias que son tan importantes en la vida familiar no pueden quedar en el aire. En ese sentido, el régimen supletorio es razonable. Pero también es importante preguntarnos cuál es el régimen supletorio que debería regir si es que no manifiestan las partes que contraen matrimonio una voluntad cierta sobre la materia. Y ahí, el régimen de sociedad conyugal, yo creo que el problema es que el régimen actual de sociedad conyugal tiene normas que son una vulneración directa al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, porque establece un tratamiento diferenciado sobre las normas de administración del patrimonio familiar, del patrimonio del hombre y del patrimonio de la mujer. Estas normas tienen origen en el origen del Código Civil. Estas normas vienen del gobierno de Manuel Montt, son normas que tienen más de 100 años de vigencia en nuestro país y que responden a un Chile que ya no existe. Era un Chile donde la mujer se quedaba en la casa, donde el hombre era la persona proveedora que tenía no sólo capacidad de traer recursos a las familias, sino que era el único que estaba prácticamente por ley habilitado para hacer esas labores que podía estudiar, que podía votar. Es un mundo que es muy distinto al que tenemos ahora. Entonces, un régimen supletorio de sociedad conyugal podría ser razonable en la medida que tengamos una norma razonable sobre esta materia. ¿Y cuál sería una norma razonable? Una norma que respete la igualdad entre hombres y mujeres, porque además lo interesante de la sociedad conyugal es que reconoce que hay elementos de comunidad en la forma de administrar un patrimonio común y esa comunidad tampoco puede ser irrelevante para efectos del derecho y tiene sentido tal vez que se promueva a través de una norma supletoria. Yo espero que una de las materias que aborde la indicación que va a tener que presentar el gobierno sobre este proyecto de ley sea justamente el régimen de administración. El proyecto que se tramita en la actualidad no contempla un régimen de coadministración, que es decir, que la pareja sea hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, ¿verdad? Porque además hace un par de años ya en Chile se regula el matrimonio igualitario y si se regula una nueva materia de sociedad conyugal razonable, sería razonable también que se aplique a todas las parejas, más allá de ser una pareja heterosexual o homosexual. No tiene sentido que la ley exija que haya solo un administrador y que la pareja sea la que defina quién es el administrador. ¿Por qué? Porque esa figura lo que establece es que entonces hay dentro de la pareja una persona que tiene un estatus más importante que el otro, porque es uno el que está llamado a administrar el patrimonio común y es el otro el que tiene que someterse a la voluntad de administración del que sea elegido. ¿Y qué es lo que sucede? En la actualidad nosotros tenemos un problema de discriminación con este proyecto, o sea, con esta ley de sociedad conyugal, porque la ley establece que el hombre es el jefe de la sociedad conyugal, o sea, el llamado a administrar la sociedad conyugal es por ley el hombre y el hombre administra el patrimonio común, el patrimonio personal de la mujer y también su patrimonio propio. Obviamente sabemos que hay ciertos actos o contratos que se necesita la voluntad de ambos y también está el patrimonio reservado. Entonces, ¿qué dijo la Comisión Interamericana? Y por eso tenemos este acuerdo de solución amistosa, que la regulación actual es discriminatoria porque impide que la mujer sea administradora y por el contrario se establece por ley que es el hombre el administrador. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros transitamos de una regulación que establece que el hombre es el administrador a una regulación que establece que la pareja podrá elegir a uno de ellos que sea el administrador, es muy probable, tomando en cuenta nuestro bagaje cultural y nuestra idiosincrasia, que se siga confirmando al hombre como el administrador de la sociedad conyugal. ¿Y por qué? Porque en nuestro país en general los hombres tienen mayores ingresos, tienen mayores salarios, los hombres tienen mayor estabilidad laboral, tienen mejores condiciones laborales de contratación, por ejemplo, es común o es posible que las mujeres tengan una situación laboral más precaria o informal. Entonces, todos estos elementos pueden hacer que en los hechos las parejas cuando elijan a uno como administrador sigan eligiendo al hombre y eso genera, insisto, un desequilibrio porque establece que solo una persona es la llamada a pensar sobre la economía familiar y no ambos. Y en un régimen como sociedad conyugal que está pensado con una lógica de comunidad y de colaboración, lo razonable es que ambos estén llamados a administrar. ¿Por qué vamos a imponer por ley la obligación de elegir a uno u otra persona de la pareja para administrar si ambos son capaces legalmente y ambos perfectamente pueden coadministrar así como se coadministra, por ejemplo, una sociedad comercial o una sociedad profesional donde puedes no solo tener incluso dos socios sino que puedes tener tres, cuatro socios y que todos tengan las facultades de administración, pero complementándolo obviamente con ciertos actos en los que se obligue a la concurrencia de ambas voluntades para celebrar ciertas materias que son de mayor impacto en el patrimonio familiar. Entonces, en resumen, espero que se transite desde una lógica de elegir a un administrador, que es lo que tiene el actual proyecto de ley, a una lógica de coadministración, que es la lógica que tendría sintonía con los tiempos actuales donde se ha fortalecido una noción de igualdad sustantiva de derechos entre hombres y mujeres. Puede ser, o sea, yo creo que el tema central de esta materia es el régimen de coadministración no es el único. También hay que revisar, por ejemplo, cuáles son los bienes que integran el patrimonio familiar, el patrimonio personal del hombre o la mujer, como está configurado en la actualidad. Y también hay que hacerse cargo del patrimonio reservado. A mediados de los 90, teniendo frente este régimen de administración que es claramente discriminatorio en contra de las mujeres, se dictó una norma que estableció la posibilidad de tener un patrimonio reservado para la mujer que trabaja y que genera un patrimonio que es consecuencia de los ingresos que genera por su trabajo. Esa era una forma de proteger a la mujer frente a la situación de discriminación que genera el régimen de sociedad conyugal. También ahí hay que hacerse la pregunta, bueno, vamos a seguir protegiendo a la mujer con un régimen particular, que es el régimen de patrimonio reservado, si es que en la administración ella y su marido van a estar en condiciones de igualdad frente a la administración común de este patrimonio familiar. En este sentido, por ejemplo, yo creo que sería importante revisar el patrimonio reservado e incluso sería difícil de justificarlo. Y si hay un sistema de administración razonable, balanceado y equitativo entre hombres y mujeres en el régimen de sociedad conyugal, el patrimonio reservado ya no tendría sentido en cuanto a su existencia. El proyecto está estancado en el Congreso por dos razones. La primera es que no existe consenso sobre esta lógica de coadministración. Y la segunda, y principal diría yo, es por el tema del patrimonio reservado. Porque por muchos años el patrimonio reservado ha sido como una especie de escudo de defensa de las mujeres que están totalmente desprotegidas en el régimen de sociedad conyugal. Entonces, los puntos críticos, los núcleos conflictivos están claramente identificados. Y la pregunta es, bueno, vamos a aprovechar este momento, después de todos los cambios culturales y sociales que hemos tenido donde se ha fortalecido la noción de igualdad entre hombres y mujeres, vamos a aprovechar este momento para hacer un cambio sustantivo o simplemente un maquillaje a un régimen que, como fue concebido en su origen, responde a otro mundo, a otra realidad de país que no tiene nada que ver con la realidad chilena actual. Yo espero que se transforme esto en un régimen que mire la actualidad y que tenga proyección a futuro. Y en ese sentido, espero que los cambios que se hagan sean sustantivos. Y para que sean sustantivos, lo principal es abordar el tema de la administración estableciendo un régimen de coadministración. Porque además, si no hay coadministración, vamos a transitar de una norma con una discriminación directa, que es la que tenemos en la actualidad en el régimen de sociedad conyugal, a una norma de una discriminación indirecta. ¿Por qué? Porque es lo que explicaba antes. Porque en la medida que te obliguen a elegir a una persona, te están diciendo que solo una persona de la pareja es la habilitada para tomar decisiones económicas o patrimoniales en la familia. Y por las razones de desequilibrio económico, mayor precariedad económica y laboral de las mujeres, estas van a seguir siendo postergadas en la administración, lo que sería una decisión poco adecuada para el mundo moderno.